9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Con muchachonas, estoy trabajando con el comité Algo pasa aquí en la equina el trapito ¿Qué fue? Del faldón aquí frente a donde nosotros Ahora hay un avión, lo asustaron El chila buscando el título Y con cito Wittragon Está por caer Pero bueno, por multi Cuando es gratis Eso Eso no se mira todos los días Cuidado Derecha dura del peón del mundo La observamos con peleas en Las Vegas Y Atlantisita está Se puso la parte mejor entrenador de boxeo del mundo Recordó sus tiempos en su apartamento Y le dio Pantaloneta negro a la zona hepática Transmitiendo Y a del boxeador de Filipina Ahí debes Otra derecha del cholobiano ¿Qué tengo? Que esté Filipino en el cuerpo Cuarto muy feliz Levanto un poco la guardia Vuelta a la izquierda Vuelta a la izquierda Y la derecha Láctivamente Del pil... Observan ustedes El rostro del filipino y esta vara Esto a la derecha Los guantes Y a la derecha del filipino El filipino curando bravo Por la izquierda Lupa a la derecha Al rostro del colombiano, a la izquierda y a la derecha Y al finquillos, al rostro del colombiano Señores, al canchino, le mando un cancho El bop Y la estaba reclamando que la había golpeado en la nuca Subir los golpes del bop Salve colombiano, a la derecha y Dallo de seres de otro Es que no le vayas, despega demasiado fuerte ¡Hinchado! 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 La derecha impresionante El pronteo de炎 El hombre de Filipinas La derecha Porque ochemana se atras Tretan de ap reply Se oye ¿Hinchado ya esa? Fichada El filipino trata de romper las guas Jumboma Derecha y todo Y está bien fuerte a la derecha La pelea de Canchila contra Casimé Aprovecha Y para tomar Te quedan tú chelines Pana Guido Pana Guido A ver El rawr El rawr El rawr ElTH El himno Finalmente quedó de ultimo Increíble Y todas esas cosas, todas esas marrullerías No aprenden los boxeadores nicaragüenses Troya, vaya ahora una cinta El campeón colombiano y le deja ir otro Víctor Kimia, o Víctor Kimia Oye, ese es el tremendo peleador El campeón colombiano El campeón colombiano Y está marchando El campeón colombiano El campeón colombiano El campeón colombiano En ese momento El campeón colombiano 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 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6